Hemos empezado muy fuerte y yo he dicho que no quiero llorar ese día de muertos porque quiero aguantarme, pero yo creo que no, porque no se puede evitar, estas cosas no se pueden evitar. Muy buenas familias, nosotros somos Nerea y Nerea somos los signos de Signus y Romantic, ahora si que eres Nerea, ahora si que soy Nerea, así que, que os iba a decir, se me ha olvidado, ah si, como ya sabéis está mamá Romantic por aquí, disfrutando de muchas cositas, también descubriendo muchos pueblitos mágicos y muchas ciudades que no había visto en ninguno de sus anteriores viajes, así que lo tendréis todos por el canal de Signus y Romantic Vlogs. ¿Y hoy a qué vamos a reaccionar, cariño? Algo que no creo que, ¿sabes? Algo, es que es muy sentimiento. Que así que como a veces decimos que preparéis botanas y las chelitas, hoy os decimos que preparéis los pañuelos. Sí, hoy los pañuelos, ya sabéis familia que queda como una semana. Sí, para una de las festividades más importantes de México, de todo México. Sí, como ya sabéis es Día de Muertos. Día de Muertos. Y vamos a ver como cuatro anuncios que hicieron en la tele. Bueno, y cortometrajes y todo eso. Sí, comerciales, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver. Vamos. No, tío, los abuelos no. ¿No has visto mi playera? Ya voy, no me tardo. Juanito, Juanito, avís de mí. Ya sé que dices que siempre me tardo mucho, pero ¿valió la pena o no? Bellísima. Polillo, Polillo, encontrás en mi playera. ¿Tú puedes? Suéltala, por el amor de Dios, suéltala. Ya te la acabaste. Y muy rápido. Hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Joder. No, pues. Y yo he dicho que no quiero llorar ese día de muertos porque quiero aguantarme. Pero yo creo que no, porque no se puede evitar. Estas cosas no se pueden evitar. No, no se pueden evitar. Obviamente tienes que vivirlo conforme lo sientes, ¿no? Al final, si tienes ganas de llorar, llora. Si no, pues no, ya está, lo que les haga. Es que no puedo ver a los abuelos porque los abuelos de parte de padre, que aún están vivos, ojalá me duran muchos años más. Es solo una parte muy importante para mí, porque me han criado. Entonces, no me quiero imaginar el día en el que no estén. Sobre todo mi abuelito. Entonces, no quiero imaginar. Pero bueno, tu abuelo va a ser algo importante. Sí, exacto. Y espero que me duren muchísimos años más. Sí. Porque es como mi padre. Sí que te va a durar, cariño. Y va a ver a tus hijas también y todo. Bueno, eso lo sabemos. Ahora vamos a ver otro, que este es de Cerveza Victoria. A ver. Joder. Ha pasado tanto desde que no estás. Pero no dejo de pensar en ti. Qué duro también. Querido hermano. Parece que fue ayer cuando todavía estabas conmigo. Uf. Pasa el tiempo, pero no pasa el dolor. Sigo sin entender por qué te fuiste. ¿Por qué me dejaste? Me haces tanta falta. Wow. Wow. Y va. Un來. Ajá. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no importa el tiempo. Siempre estarás conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La familia? Sí, no pasa nada. Papá. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Pásale! No sabes cuánto te he extrañado, papá. Tengo tantas cosas que platicarte. ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de ir, hijo. ¿Por qué tan rápido, papá? Ya es hora. Hicimos un plan. ¿No quieres un postre? Te voy a extrañar mucho, papá. No te preocupes, hijo. Voy a regresar. No te preocupes, mamá. No te preocupes, papá. ¿Vale? Yo le diría muchas cosas Ah, vale, aún falta Joder, espérate que vaya por vos Pero por favor También debe ser muy duro Obviamente espero que mi madre Tu madre, tu padre, mi abuelo Mi padre fallezcan A los 100 años porque, literal Sobre todo mi madre Mi suegra y mi abuelo Si faltaran, te lo juro Porque mi madre es mi madre, me ha perdido Tu madre ha hecho de madre Me llevo muy bien con mi suegra Y mi abuelo, pues vamos Y es duro decirlo Pero el día que falte mi padre Creo que voy a llorar más por las cosas que no he hecho con él Que con las cosas que he hecho No, al final cariño No voy a echar en falta nueva Pero al final no he hecho esto Uy, he hecho esto con mi padre No, no puedo decir eso de mi padre Lo siento, tengo que ser sincera con mi padre Me llevo bien pero no tengo relación Entonces se ha perdido la mayoría de mi infancia Adolescencia Y ahora mismo pues No hay ni que decirlo Entonces con mi padre Lo quiero Porque es mi padre Pero no No, o sea Bueno, también te ha faltado uno Que es tu hermano Tu hermano también Hombre Que también es muy importantísimo Mi hermano casi no hablamos Pero siempre que me pasa algo Siempre está ahí Sí Siempre Y yo para él, obviamente Siempre está ahí Siempre Ahora, este familia dura 6 minutos A ver, a ver, venga va Un cortometracea, vamos a ver Los otros hermanos son muy cortos Hombre Como sea de los abuelos Ya vamos Aquí una charga Está hecho la abuela de coco Esa casita Que se volvía tan especial para mí Para empezar El mantel blanco Que representa la pureza Y la alegría Veladora psicopal Que serían la luz Que iluminaría el camino De los muertos a mi casa Y purificaría el ambiente Papel picado Que por su colorido Le da un ambiente festivo al espacio Y provoca que el viento Les ayude a llegar La figura del escuincle O perro pelón Guía a las almas Para cruzar el río Que los separa De la tierra de los muertos Oye, eso no lo sabía Calaveras de azúcar Que llevan escritas en su frente El nombre del difunto Flores de la temporada Como el cempasúchil Fruta Comida Mucha comida El mole rojo Considerado un platillo de fiesta Y el pan de muerto Que representa Los huesos del cuerpo Nosotros somos El pueblo del maíz El maíz muere Para alimentarnos Y nosotros Una vez muertos Alimentamos a la tierra Mi abuelita decía Que el tamal Representa el cuerpo Del muertito Y por lo tanto Se envuelven Tal como se envolvían Los cuerpos En el pepate Las fotos De nuestros muertos Y no podía faltar Las bebidas De todo tipo Para saciar La sed de las visitas Las burbujitas Que se hacen En el agua Son las almas De los muertos Que nos vienen A visitar Nacho Así que siempre Hay que tener cuidado De que todo Este en orden Para que ellos No tengan ninguna molestia Y se sientan A gusto con nosotros Y entonces Ahí me veían Parado frente A la ofrenda Todo el tiempo Contemplando El agua Contemplando El universo Y apenas Aparecía Una burbuja Ya llegó otro 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 Ey Guarda silencio Hay que respetar Hoy no se puede gritar Por respeto A las visitas Siempre me preguntaba Qué muertito sería El que se encuentra En la burbuja Cuál sería su historia Qué edad tenía Cuando se fue ¿Dolerá morir? Los muertos Se ponen tristes Yo me iré A morir No sé Qué tan real Sea todo esto Que me fue inculcado No me interesa Saber si hay más vidas Después de la muerte O simplemente Se acaba todo Cuando cierras los ojos Lo único que sé Es que estas cosas Llenas de magia Me ayudaron a creer Que esos seres Que amé Y que se fueron Podrían compartir Un momento Más a mi lado Es por eso Que mis hijos Saben esto Que les platico Y espero Que sigan Estas costumbres Por eso Así encontraremos Más canales Para estar conectados Cuando Ya no estemos Aquí Gracias Papá ¿Me llevas A pedir calaverita? Claro que sí Mi amor Vamos Pasa Eres bienvenida Ha sonado la burbujita Me han gustado mucho Los primeros Han sido muy fuertes Hemos empezado fuertes La verdad Sí La festividad De días de muertos Al final Montar el altar Y todo Te hace Al final Sacar cosas Tus sentimientos Que tenías Dentro Dentro Sobre todo Lo que sentías Por las personas Que ya no están Que a lo mejor Si estuviéramos en España No lo hubiéramos sacado nunca Mira ¿Sabes? Nunca nunca Porque en España Pues Ah es tal Pero yo nunca me acordaba Mis seres queridos Ni lo que te hacían sentir Claro Estos días Pues yo me iba Con los amigos Me iba por aquí Y ya está Y ya está Pero no me iba A ningún sitio Ni nada Por ejemplo Yo cuando Cuando montemos El año El año pasado El altar Me hizo recordar Muchos momentos Que viví con mis abuelos Sí Tanto con mi abuelito Que falleció Cuando yo tenía 10 años Que era La parte Esencial de la familia Tanto con mi abuela Que falleció Justo el mismo año Que falleció Tu abuelo El papá de Cris Sí Fue un año fatídico El 2019 Fácil Pero Tuvimos dos muertes Los dos Yo partí de mi abuelo Primero Y luego falleció Con su abuelita Fue duro Ese año fue duro Fue un poco duro La verdad Era la pizza de la familia Se acabaron Las comidas Los domingos Las paellas Que él hacía paellas Uno de los mejores Que hacía paellas No probaba paella más buena Como la de él Se acabaron Los días de reyes Que comíamos juntos Se acabó todo Literal Lo que O sea Murió él Y todo lo que Él Traía Y transmitía Murió también Así que Me da pena Por esa parte Porque obviamente Siempre te gusta Ver a la familia unida ¿No? Y más nosotros Que somos súper familiares Pues eso Sí Y nada Familia Espero que Os lo estéis pasando bien Que hayáis disfrutado Que de aquí Nada Es una festividad Muy bonita Muy importante Que estéis con la familia Que lo disfrutéis Sí Que lloréis Que lloréis Que os riáis Que os celebréis Que todo Porque sois así Y se celebra así Y así tiene que ser Así que os deseamos Pues eso Nosotros estaremos Por algún ladito Montando el altar También lo tendréis Por el canal De 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 Y eso Familia Espero que os haya gustado Y que hayáis llorado También vosotros Que también es bueno Así que Prontito Exacto Darle buen like Suscríbanse Y dejen algo bonito Por los comentarios Hasta pronto Adiós